¡Ay, chiquita! Oh, te quiero yo Me lo dijo al oído y me besó Nunca me dejes, no Y su llanto mi hombro me jugó Cuando yo le dije al Dios Es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Pues yo he encontrado nuevo amor Equivocación, qué gran error ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Oh, como te quiero yo Me lo dijo al oído y me besó Oh, nunca me dejes, no Y su llanto mi hombro me jugó Cuando yo le dije al Dios Es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Nada Pues yo he encontrado nuevo amor Equivocación, qué gran error